Música Yo creo que es momento de que tenemos que trabajar todos por un mismo fin. Si lo hacemos así, si partimos de eso, ya mucho está recorrido. Sin duda el camino es muy difícil, siempre hay muchas cuestiones que resolver, muchas piedras en el camino, pero no es imposible. Muchas gracias Marcela, otra vez de verdad, te vamos a agradecer muchísimo todo lo que hagas.